El que me deja brincar, que es que tienes que te digo ni de este lado Y al escuchar, no vine a empezar, no tienes que ser muy tiempo Y nada, porque terminaste una vez, no me hace una vez Ah, bueno, somos malos, somos rapeando De lo que hacía otra cosa que te estamos escuchando Y en lo que hacía Fijo que está pasando algo malo en esta ocasión Porque estos dos raperos de rapear no tienen intención Se pasan hablando de lo malo que son Mientras yo tanto demostrando todo lo bueno que soy Lo bueno que soy, dicen el patrón Obvio que pasa algo malo en esta ocasión Despertaste conmigo dentro de competición Y terminaste tu trauma en una conmoción En una conmoción, soy todo un estratega Soy también un locutor, pan nega Puedo prender fuego esta pista porque soy un estratega Fírmela, nos hacemos virales, la tabla rapera Este tipo no la pega en la base Si me meto yo, lo voy a meter con clase Son todos estrategas, que poco le queda Cuando se mete a la cancha en alguien kamikaze Guarda guacho, guarda guacho, que acá la meta se enciende Acotante que de lo malo acá se aprende No entendiste que mi rima se conecta Mi rap es como el karma pero envuelve en forma de respuesta Vuelve en forma de respuesta, esa rima no estaba puesta Pero como te demuestro el nivel que incrementa Estás sola, que acá, va a perder la cuenta compensando por ese marido No entendiste, pues... Ah, enseguida el pelotudo barrea la fiva Guacho tonto, te salta la ficha de ortiga Así nomás es como te quito el protagonismo No estás tan seguro de vos Una contusión, en el que se causar Y lamentablemente estás muy mal Ante esta toda conmoción, hoy te voy a traumar Y ante toda esta conmoción te hago una contusión ¡Cebrela! Ay, se te fue, no fuiste tan rapero Después de esta batalla va a terminar el loquero ¡Eso es lo que digo, taraná! En todos los estadísticos hasta que falla la jugada No falla la jugada, pa' eso es el entrenamiento Si no entendiste nada, ¿por qué ahora estás contento? Decime dos cosas y no tengo argumento Explosión, un, dos, tres, entre segundos reviento Entre segundos reviento Y si reviento yo va a ser todo de talento Rápido o lento, el pibe recontento La piba se mete acá en solo mostrar movimientos Guacho, en la pista no tengo más que sos potente Porque ahora tengo un puño preguntando por tus dientes Que por el número de formoseño quedó marcado en cojete ¡Tiempo! ¡Abravo! Juegos a la pista de 3, 2, 1 ¡Pasa ese! ¡Pasa ese! ¡No, hay réplica! ¡Cicatriz y ese! ¡Réplica en ellos dos! ¡Arranca ese! ¡Arranca ese! ¡Dale, chica! ¡Dale, chica! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Venga, gárate el Luis! ¡Yo puedo dormir! ¡No lloré! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Tiempo! Ahora va el tiempo, exacto Yo tengo argumento y supero mi perspectiva Las mejores cosas vienen de abajo y llegué arriba Así sí se alcanzó a estar a la cima Yo supero todo Vos no superás expectativas Yo no supero expectativas Eso dicen por los gritos Y darle tiempo al tiempo Es perder el mismo Para ser el mismo Que chupaste mi limbo Todos son los dioses Hasta que bajo hacia el Olimpo ¡Oh, oh, oh! Le gritaron eso El Olimpo y el infierno Son dos cosas diferentes Porque pase lo que pase Sigue siendo inexistente ¡Oh, oh, oh! Tienes que pensar antes de hacerte el valiente Y en vez de criticar Primero analizate Vos, hater Yo no me analizo, hater Por eso eso me dice con su nivel Hay muchos dioses Lo que pasa es que vos no tenés fe ¡Ah! Y para mí Yo confío en mi nivel Doblegando el resultado Y la competencia ya gané Tiempo, tiempo, tiempo Aplausos Danos de pasilla Durado a la cuenta Tres, dos, uno Tres, dos, uno